¿Qué es la etapa de preincubación? La etapa de preincubación básicamente lo que busca es pasar de una idea a estructurar en una propuesta de modelo formal. Trabajamos en la estructuración del modelo de negocio, la validación comercial, la validación financiera, se hace el prototipado o el diseño de un producto mínimo viable, se ayuda a trabajar en la conformación de esos equipos de trabajo para optimizar su funcionamiento al interior y adicionalmente también se evalúa parte de la legislación necesaria para el buen funcionamiento de la idea que estamos sacando y formulando. Solerium nace con el sueño de un futuro sostenible para todos, por eso básicamente ayudamos a empresas y personas naturales a que incrementen su rentabilidad y su sostenibilidad ambiental implementando y desarrollando tecnología innovadora en el sector de las energías renovables. Nosotros iniciamos hace algunos años nuestra idea de negocio y fue muy importante para nosotros la etapa de preincubación porque nos permitió llevar esa idea a una realidad empresarial. Básicamente tuvimos tres factores que nos llevaron a algo así como el éxito. El primero fue que comenzamos con ventas y era algo que nos costaba mucho antes de llegar a esta etapa de preincubación. El segundo es que nos apoyaron en temas legales, de formalización y aspectos de, digamos, de derecho y una cantidad de cosas que nos permitieron avanzar más rápidamente en nuestro desarrollo. Y el tercero, particularmente con nosotros, es que nos asesoraron de buena forma para llegar a unos procesos de patente y de propiedad intelectual que llevamos en la compañía y que fueron importantes para ahora, digamos, tener un gran activo, un valor del activo de nuestra empresa en propiedad intelectual. Si tú quieres saber si estás o no listo para una preincubación, es súper sencillo. Solamente necesitas tener claro. Tengo una idea, no la he materializado. Necesito materializarla, estoy por una etapa de preincubación. He venido vendiendo, pero nunca he hecho una validación comercial ni una estructuración de mi negocio. Estoy en una etapa de preincubación. Tengo ya algo diseñado, pero no he trabajado en la validación o la elaboración del producto mínimo viable y su validación comercial. Estoy en una etapa de preincubación. Esas son básicamente las tres líneas o los tres momentos en los que sabemos que estás listo para una preincubación. Queremos invitar a todos los emprendedores del ecosistema, emprendedor de Medellín a que participen activamente de los programas que tiene la ciudad para desarrollarse a nivel empresarial, particularmente porque esto definitivamente los va a impulsar como empresas a que logren esos objetivos que se planteen de una forma más rápida a lograrlo de una forma individual. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.